Les informamos que con la implantación de la telefonía móvil en la banda UHF se pueden estar ocasionando interferencias en la resección de la señal de televisión. Si usted sufre deficiencias en la señal de su televisión, llame al número de teléfono gratuito 900-833-999. Le enviarán un técnico sin coste alguno. Recuerde, si sufre interferencias a la hora de ver su televisión, llame al 900-833-999. Es un mensaje del Ayuntamiento de AWIMES, Consejalía de Comunicación.